En Bahía de Banderas siguen conformándose cuadros y fórmulas con miras a la elección del 2 de junio. El secretario del Comisario Ejidal de Bahía de Banderas, Gerardo Primitivo García Reynaga, informó que aspira a ser el candidato a diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano, motivado por el interés de que el sector agrícola y rural cuente con representación en el Congreso de Nayarit. El ejido de Bahía de Banderas y la unión de ejidos de Bahía de Banderas estamos buscando el poder tener una representación dentro de los diferentes órdenes de gobierno, ya sean estatales o municipales, y dentro de lo que es el Distrito 18, algunos presidentes y algunos comisariados ejidales de la sierra y del centro de Bahía de Banderas han propuesto que tus servidores busquen la posibilidad de ser candidato por una institución política. El ejidatario Primitivo García, además de agroproductor, es estudiante en la carrera de licenciatura en Derecho. Se inscribió en tiempo y forma en las oficinas del Comité Estatal TMC en Tepic, en la Avenida Allende, y está en espera de la designación de este instituto político. Buscamos la representación en el Distrito 18 como diputado local. ¿Por qué partido? Por Movimiento Ciudadano. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.